Hola, bienvenidos, yo soy Marivi González y esto es El Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy vamos a reciclar esta vieja cafetera y la vamos a convertir en un precioso objeto de decoración. Lo primero que voy a hacer es aplicar una capa de gesso o imprimación sobre toda la superficie para poder aplicar pintura sobre ella y no tener ningún tipo de problema. Seguramente os ha pasado que al pintar alguna superficie de metal la pintura no ha agarrado y eso es porque no hemos puesto una imprimación, en este caso estamos utilizando el gesso y ya con esta capa de gesso no vamos a tener ningún problema a la hora de pintar en metal. Voy a pintar también la cafetera por la parte de dentro y una vez que esté completamente pintada la vamos a dejar secar. Ya se ha secado el gesso como veis y ahora vamos a aplicar una capa de pintura acrílica blanca. Con la pintura acrílica blanca pintaremos la parte de arriba de la cafetera y también la parte de abajo. Para decorar este trabajo he elegido una lámina de papel soft o papel japonés en tamaño A4. La recorto con un pincel y un poquito de agua. Este papel soft o papel japonés es un papel de arroz muy finito de tan solo 15 gramos por metro cuadrado que se trabaja muy fácilmente porque es muy finito pero a la vez muy resistente. También podéis utilizar servilletas. Pero yo he elegido este papel porque tiene unas flores súper bonitas. Las voy a recortar por separado para decorar el trabajo. Como veis se recorta con un pincelito, voy marcando el contorno de la flor y por ahí voy rompiendo la parte que está húmeda. Como siempre te dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Ya se ha secado la pintura blanca y ahora vamos a hacer el decoupage. Ya tengo recortadas las flores y con este pegamento vamos a pegarlas en la cafetera. Colocamos el papel sobre la zona donde vamos a hacer el decoupage. Vamos a tenerlo sujeto con una mano y con la otra vamos a aplicar el pegamento. Vamos a hacerlo de un lateral hacia el otro para que el papel quede completamente pegado y no se vaya a arrugar. Para hacer decoupage debes tener en cuenta el tipo de superficie donde estás pegando la servilleta o el papel. En este caso como no es regular sino que tiene como una especie de ángulos pues vamos a pegarlo lateralmente. Empezamos por un lado del papel y de un lado vamos hacia el otro. De esta manera vamos a ir decorando la cafetera. Vamos a pegar en la parte de arriba de la cafetera las florecitas como estáis viendo y después vamos a decorar la parte de abajo. Vamos a poner algunas flores pequeñitas también aquí en la tapadera. Y ahora vamos a decorar la parte de abajo de la misma forma. Pegamos el papel lateralmente. Empezamos por un lado, vamos aplicando el pegamento por encima del papel y vamos colocándolo de forma lateral. Primero empezamos por la derecha y vamos pegándolo hacia la izquierda. Ya se ha secado el decoupage. Ahora con pintura acrílica de color rojo y la parte de atrás de un pincel voy a pintar unos pequeños lunaritos entre las flores. He elegido el color rojo para pintar los puntitos porque es el color predominante en las flores que he utilizado para la decoración. Pero si tú has elegido otras flores diferentes con otro color predominante, pues ya sabes, puedes poner el color que más te guste. Con la misma pintura roja voy a pintar el asa, el pico de la cafetera, el pilindolito que tiene arriba y la parte central. El siguiente paso será aplicar una capa de barniz adinado para proteger nuestro trabajo. Aplicamos el barniz en la parte de abajo y también en la parte de arriba. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Una preciosa cafetera reciclada que nos sirve como adorno, como florero o para decorar cualquier rincón de nuestra casa. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme. Recuerda, suscríbete si no lo has hecho aún, marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades y comparte este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!